Según dijeron los consultados, llegaron desde comunidades lejanas y de sectores de la ciudad, por el anuncio de que hoy iniciarían la entrega del plástico. No tenía nada que estaba cortada, que venga al estadio tempranito, que me le van a poner el chico. Pero ahora yo llego y veo a todo el mundo de parpajado, que aquí no hay nada, no ha llegado nadie. Hace mucho la mierda de las viejas, porque yo las cambié en el segundo, no en el primer, sino en el segundo nivel, cuando lo estaban cambiando. Muchos recorrieron 15 y 20 kilómetros por carreteras y caminos en mal estado, para llegar infructuosamente al indicado destino. Porque me avisaron, dije que la tarjeta la iban a cambiar hoy aquí, entonces nosotros venimos pasando trabajo en esa carretera, porque esa carretera está mala, mala, mala. Me levanté temprano de madrugada para venir aquí, dejando a mis niños allá solos, para venir aquí a esto. Rogelio Valenzuela, quien dice estar enfermo, fue llevado en una motocicleta a buscar la tarjeta desde la comunidad de Sábana Alta, que se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad. Tuvo que volver sin la tarjeta porque el proceso no se llevó a cabo hoy, como se había informado. En ver, que no lo hago nada, es un atongo. Está trabajando, está atravesando una situación más... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!